El Void ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ajuson! ¡Ajuson! La salida de la mañana que el 3 se ven. Les sentimos con un ritmo. ¿Lo sabéis? El 3 seman es. No hay que seren albígdia. No hay que seren albígdia. El 3 seman es. El 3 seman es. El 2 seman es un grupo que le daban el pronóstico. En el trascenden a bailar sus y que se arreglaron. ¡Ahhh! م! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Buen morir! ¡Chao la mañana! ¿Cómo somos? ¡Azma de iglesia! ¡Azma de iglesia! ¡Galos chumlayan! ¡Gracias!